buenas bienvenidos al canal mi nombre es asier y bueno hoy os traigo películas vistas durante la semana y un par de recomendaciones esta semana han sido 10 películas vale puesto que normalmente los domingos por la tarde me suelo ver un par de películas pues bien por eso hoy han sido 10 que normalmente suele estar más entre los 12 11 pues bueno al haber hecho el directo pues no evidentemente no me he visto ninguna película bueno así que vamos con lo visto en la semana y la primera sería a todos han sido en formato físico en casa vale ha sido atlantis el imperio perdido vale esta película de animación de disney creo que sí que la vi en su momento pero tenía vagos recuerdos de la película tampoco fue una película que a mí me marcará puesto que es del 2001 ya me pilló un poco más crecidito es de son dos varios directores que el primero es gary trousdale y geek wish vale con una duración de una hora 35 minutos película estadounidense en film affinity en un 6 con 1 yo le pongo un 6 es animación aventura es de disney divisa está disponible en blu ray y está disponible en blu ray la podéis conseguir o sea la podéis ver en disney plus vamos con la siguiente que sería diario de una ninfómana 2008 director es cristian molina una hora 41 minutos en españa tiene un 5 yo mi nota es un 6 es drama romance es de divisa está disponible en blu ray es la podéis ver en prime vídeo y filming película que vi en su momento me dejó buen recuerdo tampoco era una maravilla pero bueno sí que quería revisionarla y bueno la he visto sigo pensando mismo ninguna maravilla pero es una película interesante vale que toca evidentemente puesto el tema del sexo ya lo indica y tiene una ninfómanía de una ninfómana jodigo de ninfómanía ninfómana de lo que va bueno vamos con la siguiente que esta fue un regalo que me hizo mi buen amigo cojillos del canal cojillos fin pues bien ahí está pesadilla en el street 1984 dirigida por west craven una hora 31 minutos película estadounidense en film affinity tiene un 6 con 6 yo me gusta la verdad que está muy bien con un jovencito johnny depp que no sé si era su primer papel o de sus primeros papeles es terror misterio es editado por la warner bros y disponible en blu-ray y la podéis ver en hbo max vamos con cine clásico esta no es la que ha elegido de western pero también toca western me apetecía ver siempre suelo ver de estas una la semana de cine de oro que tengo varias colecciones esta semana he elegido la de una revisión de los hermanos más en el oeste una película divertida 1940 dirigida por edward buzel una hora veinte minutos película estadounidense en film affinity en un 7 con 4 minota es un 7 es western comedia warner bros disponible en dvd y no disponible en plataforma es una película divertida bueno de los hermanos más hay mejores pero me gusta encima toca el tema de vuestras y con toques de humor de los hermanos más y la verdad que me parece muy divertida bueno vamos con hannah y sus hermanas que sin ser ninguna maravilla me parece una de las mejores películas de budial en no las mejores pero sí que entre las mis cinco favoritas de budial en sí que metería hannah y sus hermanas y de las que me parece mejor película bueno vemos aquí un reparto espectacular carrie fisher mía farro el propio budial en también tenemos para el máximo sido diane west mil actores y bueno vamos con ella en 1986 dirigida por budial en una hora cuarenta y seis minutos película estadounidense en film affinity tiene un 7 con 8 minutos es un 7 es editada por rom es editada es romance drama editada por la metro golwin meyer disponible en dvd y podéis verla en film vamos con western este sí y no es otro que la conquista del oeste bueno la conquista del oeste 1962 dirigida por tres directores que fueron jorge marcel henry hathaway y john ford 2 horas 44 minutos películas de unidades en film affinity tiene un 7 y yo es la nota que le pongo es western un buen western no de los mejores western hay mejores western pero es un western bastante interesante interesante es editado por la warner bros está descatalogada y no está disponible en plataforma esta podéis conseguirla fuera y en unces también a mí me salió por 8 euros que tampoco me parece un disparate para una película es descatalogada 8 euros bueno vamos con fritz land esta vez son los verdugos también mueren 1943 dirigida por fritz land 2 horas 14 minutos película estadounidense en film affinity en un 7 con 7 y yo le pongo un 7 y medio es bélico no ir es de a contra corriente está disponible en blu ray y la podéis ver en film y bueno vamos con trufo françois trufo y no es otra que el último metro tengo que decir que esta ha sido de las que todas me han gustado de trufo pero esta ha sido de las que más te las pondría más arriba quizá de todo lo que he visto la tercera la cuarta película que más me ha gustado de él bueno el último metro 1980 que es de sus últimas películas dirigida por françois trufo 2 horas 11 minutos película francesa en firma fin y tiene un 7 con 1 minutos es un 7 y medio es drama romance es de a planeta disponible en dvd y la podéis echar un ojo en film y muy buena película con gerard de pardier y catherine de neve como protagonistas bueno vamos con qué fue de baby jane 1962 película que no había visto de robert aldrich de grandísimo robert aldrich 2 horas 14 minutos películas estadounidense en firma fin y tiene un 8 con 2 minutos un 7 y medio es suspense es de la warner y está descatalogada está ya lo hemos comentado en el directo que vengo ahora de hacerlo que se puede conseguir en amazon reino unido por unos 13 euros una buena película con una gran interpretación de ambas que se llevaban a matar en la realidad y como aún así hicieron esta grandísima película pues bueno una de las clásicas que todo el mundo había visto y yo no que te ha hecho de la colección y bueno por último al también que habló hoy de ella en el canal una película que me gusta mucho y quería tenerla en físico y no estaba editada y bueno no es otra que cowboy de medianoche vale aquí vemos a dustin hoffman y john boy ambos están increíbles 1969 john shanger una hora 53 minutos películas estadounidense en firma fin y tiene un 7 con 6 yo aquí están pensando si el 7 y medio el 8 pero bueno 7 y medio me gusta mucho pero el 8 ya son palabras mayores drama metro golway meyer y está disponible en dvd en españa fuera la podéis conseguir por 10 euros y pico creo que está este di book luego también si nos gustan los dibujos puedes hacer también en amazon francia que es la misma edición pero en amar hay pues igual hasta un par de euros más baratas y bueno esta maravillosa película que se suma a la colección bueno vamos ahora con recomendaciones esta sí que es conocida la película pero no sé para gente que no habéis visto cine clásico y tal y cual yo es una película que a mí me gusta mucho es de mis películas favoritas de por neumann y nosotros que la leyenda de el indomable 1967 dirigida por stuart rosenberg 2 horas 6 minutos película estadounidense en firma fin y tiene un 7 con 9 yo le doy un 8 es drama warner bros disponible en blu-ray y no está disponible en plataforma esta maravillosa película con aquí con el increíble que está así que me parece mejor que el slick cover pero tampoco quiero desprenderme de él aquí vemos al indomable paul newman este sí que era indomable no will hunting y nada más también una grandísima película y bueno vamos con película española quiero recomendar una película de 2016 que mejor buen sabor de boca que no es otra que el hombre de las mil caras como he dicho es de 2016 es dirigida por alberto rodríguez lázaro dos horas tres minutos película española firma fin y tiene un 6 con 7 yo lo pongo 6 y medio el suspense drama esta edición está descatalogada pero si la veis en amazon de italia alemania de fuera es una edición una película española así que por tanto trae el idioma original que es es el castellano y la podéis echar un ojo en netflix yo digo que es muy buena película pegarle un ojo bueno este ha sido el vídeo de esta semana espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo chao gracias